Me doy por vencido, jure comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez Eres un cobarde ¿Se dio por vencido? ¿Qué pasa? No puede ser ¿Qué dijo? ¿Se dio por vencido? No puedo creerlo, eso jamás había pasado Mi... papá se dio por vencido ¿Qué demonios estás haciendo, greñudo cobarde?